Oye, hace poco me enteré que mis padres se están divorciando, pues. Oye, qué buena noticia, hermano. Qué buena noticia. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ahora, no se han divorciado por amor. ¿Se han divorciado por qué tema, Ricardo Mendoza? Están tratando de hacer una jugada legal. Estafar al Estado. Ok, ok. Mira, que ni a mí se me hubiese ocurrido y yo que... Y me acabas de abrir la mente. Está alucinante. Y yo he dicho, ah, mira que... Lo respeto, ¿eh? Tu madre es calculadora. No, no, pendeja. Pendeja, es el adjetivo. Yo me censuré un poco, no quería decirlo. No, pendeja de mierda. Se pasó de zorra, se pasó de zorra. Se pasó de zorra a tu madre. Pero por lo astuta. Por lo astuta. No porque su madre puede... ¿Qué le haces decir zorra a mi vieja? No le estoy diciendo zorra a su mamá. Es astuta. El zorro es astuto. Dejando entrever, pues, que es libertina del sexo. No. Eso no. Ahora, si se divorcia, ya puede hacer lo que quiera. Es como cuando tú ves puta y dices, ala, mira, el bolón de Facebook compró Instagram. Ala, qué hijo de perra. Claro. Qué zorro. Qué astuto. Claro. Mi vieja qué zorra. Claro. Al aquel ocaso para los negocios es un viejo lobo de los negocios. Exactamente. Tu madre es una vieja lobo. Exactamente. Lo basa. Es que está aplicado. En término, te estamos explicando por qué es que atribuimos. Es contexto. Es contexto. Contexto. Se llama significado operacional, se llama, según la gramática. Ok, ok. Y tu madre se llama, pues, vieja pendeja. Vieja pendeja. Es la nomenclatura que le cabe a tu madre. Que le cabe. A ella le caben muchas cosas. Y yo lo sé. Y esta vez le cabe eso. Claro. ¿Y sabes exactamente qué es lo que legalmente quieren conseguir? No lo sé. No lo sé, pero me lo dijeron y, o sea, me lo explicaron. Yo lo dejé pasar porque me pareció una locura. Pero mi viejo es abogado. Así que él mismo se está autodivorciando. Y él debe tirar para su lado, ¿no? Es como que él, en los términos y condiciones, debe estar favoreciéndose. En letras pequeñas. Claro. Él le ha quitado días a las visitas que él, como padre, debe darle a sus hijos. Exactamente. Algo así debe estar haciendo. Dos días cada seis meses. Por obligación legal. No, él legalmente me está abandonando. Es lo que está pasando. Yo recuerdo, ahora que traes el tema a colación. Mira que te saco las palabras. Colación. Qué bonito. Me gusta que desde que comenzamos este programa, tu vocabulario se ha ampliado más o menos. Primero estaba un poco reticente con aprender... Mira que esa palabra también te la... Es que... Te la entregué. Mira que... Permíteme. Mi madre y mi padre una vez casi se divorcian. Me acuerdo. También por un tema legal. ¿Ah, sí? Pensé que yo tenía algo que ver. No, no. En esta oportunidad en específica, no, porque fue hace mucho tiempo. Ah, ok, ok. Pero la hace poco... Porque a mi mamá le rechazaban todas las tarjetas de crédito. ¿Ah, sí? Porque mi viejo es un miembro y socio actual aportante de Infocorp. Ah, ok. Hay personas que son socios de regatas. ¿Y tu viejo es de Infocorp? Socio de Infocorp. Él aporta mensualmente... Oye, bien grande ese club. Bien grande. Es un club grande. Pero si ya nos ponemos a analizar esta situación en la que mi madre y mi padre se iban a divorciar porque a mi madre le negaban todo crédito, pues, bancario por mi padre, y hablamos netamente de tarjetas de crédito, estás diciendo que el amor de mis padres no vale ni una CMR. Un plástico verde fue más que esa relación. Claro que sí, no. Digamos, el matrimonio de tus padres es menos que hoy. Es nada. Es nada. Es París que ya cerró sus puertas. Es nada. Es insignificante el amor de mis padres. Nada, huevo. Es uno que ha crecido con esa crianza, hermano. Yo estoy dispuesto. Si mañana viene mi mujer y me dice, oye, ¿no has pagado tu tarjeta de crédito? Quiero el divorcio. Claro. Estás en toda tu razón. Y mira, se me acaba de ocurrir una tercera salida para poder plantearla a mi mujer. Solo tengo que dejar de pagar las cosas. Que a ella le nieguen las tarjetas, le dejen de aumentar bancos de mierda. ¿Cómo le aumentan la línea de crédito a mis mujeres? Yo no sé qué mierda hace esa cosa. No, es que ella no lo hace. Lo haces tú, huevonazo, que está diciendo, sí, que mi mujer ha sido de viaje. Sí, que mi mujer, que el carro. Sí, hay un huevonazo que está escuchando eso. Abre su laptop. Aquí le pongo más cero. ¿No te acuerdas? Hay un concha sumario que te conoce, huevón, que ahí está en su cajero. Dice, puta madre. Porjeto, la volvió a mencionar, concha sumario. La volvió a mencionar, otro cero. Enter. No te voy a decir el nombre del banco. Pero vamos a cambiarlo un poquito del banco Interland. De tres... Mira, mira lo que le aumentó esta hija de perra, hermano. Porque tú no le puedes dar tanto dinero a una persona que es despreciable. Para el manejo de los bienes. De tres mil seiscientos soles de línea de crédito, se lo subieron a treinta y siete mil. ¡Treinta y siete mil! Vivón, que yo, un día pagué, tres mil seiscientos. Toma, está pagada la tarjeta, está en cero. Úsala, por favor, con responsabilidad. Ajá. No te sobregiles. Usa solo la línea de crédito. Solo eso. ¿Para qué dije eso? Porque yo no sé los trámites que ella hace, pero... Al mes siguiente, amor, debes cuarenta minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú me dijiste que use la línea de crédito. Pero está bien, pendeja de ir a tres mil seiscientos. No, me la han aumentado. Ah, qué joder. Entonces, aumentemos la cuota de sexo semanal. Que algo compense. ¿Cuántos... O sea, digamos, si pusiéramos una métrica... Ok. ¿Cuántos miles por metida son? El MPM, ¿cómo es? Mira. O sea, para saber, ¿no? O sea, si te aumentan... Si alguien está viendo y te va a aumentar la línea de crédito en este momento de tu mujer, para que ella también sepa, pues, la tasa de MPM. Mi... Mi TDPC normalmente es de dos minutos. TDPC, ok. El TDPC, que es el tiempo de duración por coito. ¿Tiempo de duración por coito? TDPC. Es de dos minutos. Yo soy un hombre... Yo soy práctico, padre. Yo acabo las cosas al toque. A mí no me gusta el largo plazo. A mí no me gusta demorarme, no, papi. Yo en dos minutos, papi, yo... Dos minutos, pues, bien dado, mamá. Dos minutos, bien dado. Claro. Ya está. Es la lógica más o menos. Mira, ¿cuánto se demora un avión de llegar a un país al otro país? Ahora, imaginemos, yo soy un cohete espacial. Yo llego más rápido. Simplemente es eso. Yo solamente llego más rápido. Tú eres, digamos, como que superas la barrera del sonido. Eres algo así. Yo literalmente atravieso el agujero negro. O sea, tú, digamos, tú primero se la metes y luego suena... Así de rápido. Hay un retraso del sonido. Hay un delay. Ahora, mi mujer sabe por dónde agarrarme, ¿no? Mi mujer sabe de la fin. No estoy fino, 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 no estoy fino. Yo creo que no hay tiempo, o sea, no hay mil por penetrada, ¿no? Creo que esa métrica no debería existir. No, el MPM no es válido. No, no, yo diría que no. Es obsoleto. Sí, 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 sí. Ok. Lo que sí es... O sea, si tú me pides más, yo también pido más. No creo que es lo mismo. Me estás excitando. Me estás excitando. Pero mira, por ejemplo, nuestro socio se acaba de ir a Argentina. A Argentina. Y los pasajes a Argentina están carísimos. No sé qué tanto, me imagino que más de mil dólares. Fue lo que me comentó mi mujer, más o menos. Y me está pidiendo pasajes para irse a Argentina a ver a la puta de Miley Cyrus. No porque sea puta, sino que me... A ver, yo... Se te pincha la llanta que dices, puta llanta de mierda. Ok, 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 ok. Cuando tú le tienes que oler a algo... Dame contexto, dame contexto. Te doy contexto, ¿en qué sentido? O sea, es que ahorita dijiste... Porque ahorita te lo puedo dar con vos. No, 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 no. Si tú quieres que yo te dé contexto... No, no, no. Está agravo. Estúpido, eres estúpido. Es una finura, es una finura de la comedia. No, no, no. Escúchame. Una monaliza. Una monaliza de la comedia. No sé. Es que es rapidez mental. Es una monaliza. Es la de Mr. Vinci, hermano. No, es la rapidez mental. O sea, que tú le dijiste puta. O sea, le pusiste un adjetivo a Miley Cyrus que ella no la conozca. Tú no la conoces. Yo no la conozco. Yo no estoy diciendo que ella ofrezca sexo por dinero. No. Yo no. Si no lo dices como puta llanta, puta herida, puta Miley Cyrus. Puta vendedora de terrenos, puta asesora crediticia. Yo no quiero decir que todas las asesoras crediticias sean prostitutas. No. No, jamás te he dicho eso. He dicho puta asesora crediticia. Le he dicho con cólera. Ok, es cólera. Solo es cólera. Esa es la circunstancia. Circunstancia. No quiero ninguna carta notarial de Miley Cyrus hacia mi persona. Miley Cyrus es una... Es una cantante dinosaurio que trabajaba en Disney Channel. Es Yola cantando en inglés. Es... 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 Sí, es, es, sí. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Es... Es Yola cantando en inglés. Yola, es Yola en inglés. Yola cantando en inglés. Ella sí, es Yolasaurus. Eh... Pero... Eh... Ah, estábamos quedando en que es solo de cólera. O sea... No quiero una carta notarial de ella. No queremos. Que porque yo he afirmado que es prostituta, yo no he dicho que ella es. No, 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 no. He dicho puta Miley Cyrus. Claro. Ahora, quiere ir a ver a Miley Cyrus al Lulapalooza. Al Lulapalooza. Ok, está bien. Ok, un evento muy grave. Sí. Al cual los esclavos también quieren ir. Claro. Donde te comunico aquí oficialmente que el pendejo de Gerardo... Sí. Es el sindicalista. El sindicalista es empresa, al cual le regalamos un pasaje para dos a Cancún, con todo pagado, hotel, estadía, alimentos, todo pagado, porque nos parece un trabajador de puta madre. Como no tiene marihuana, lo quiere cambiar. Quiere que nosotros le compremos ahora para Argentina y ya no para Cancún. Ok. Es lo que está. Y te lo va a pedir próximamente. Yo le puedo comprar un pasaje a la concha de su madre. Que no es que estés hablando de la vagina de su mamá. No. Estás diciendo con cólera la palabra. Solamente eso. Volvemos al ejemplo. No quiero una carta notarial. De la vagina de su madre. De la vagina de su madre. Con la tinta así toda derramada, así toda húmeda. Es que me la estoy imaginando, así con la tinta, así con ese olor ahí a pescado. Sabe un poco a masa pastelera, es más o menos la vagina de su madre. Ah, ¿sí? Es que ella hace cupcakes. Digamos que... Digamos que, a ver, si el cliente no te ve y tú estás en la masa, ¿no? Y te pica un poquito. Está permitido, no te he visto. No tengo que... Entonces me estaba pidiendo, por ejemplo, y yo le digo, acaba de volver de viaje, la puta. Vamos a este país. ¿No tienes esa sensación? Vendepatria de mierda. Esa sensación por el Perú que yo tengo. Claro. No, no la tienes simplemente, hermano. Entonces cuando pides más, ¿no? Yo también pido más. Un poquito más de trato de pareja. Trato de pareja. Que no estoy diciendo que mi mujer ofrezca servicios sexuales. No ofrece. Ella hace todo gratis. Todo. A ti, a ti. A mí, a mí. No te cobra. No. Bueno, me cobra, pero digamos que es como... O sea... Es como una junta, ¿no? Es como... Claro, me cobra, pero finalmente la plata regresa. Es como... Claro, es como que no se pierde. Claro. ¿No le quieres poner aquí Pandero en un tatuaje? Entonces, cuando ella pide más, yo también exijo un poco más de trato de pareja, ¿no? Ok. Acabamos de volver de viaje ayer o antes de ayer? El... Antes de ayer. El domingo. El domingo volví de viaje. Y el domingo le tocaba su inyección. La inyección mata bebés. La inyección mata bebés. Se lo ponen a ella, ¿no? ¿A Ronaldinho no le ponen? No, 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 no. No, no, no es que yo inyente a mi hijo para ejecutarlo. Es que me sonó a eso. Sonó a eso, ¿no? No. Me sonó a que lo despediste. No, 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 hablo de... Fuiste un buen hijo. Gracias, profesor. Eso me sonó a inyección mata bebés. No, no, digamos mejor inyección mata fetos. Inyección mata espermatozoides. Ok. La inyección que está en contra de los bebés. Ok. La inyección que durante seis meses te da carta libre para meterla cuantas veces quieras. Ok. Nada que el método del ritmo, que pipipipipipi... Y la mejor parte... Oye, que el método del ritmo es ingrato, ¿eh? Es feo. Es feo. Es ingrato el método del ritmo. Es feo porque me ha dado placer, pero el momento del clímax, ¿no? Claro. Y estás ahí... Y eso uno... Y no, y no. Y está ahí... Y puta madre, es mi almohada, la concha de mi madre. La puta madre, ¿no? Es como que no. Después uno está durmiendo y es porque estoy fresco. ¡Viva! ¡Viva! Es mi almohada, la puta madre. Parece que babeo dormido, carajo. Estaba mal. Estaba manjado, carajo. Esa es una cagada. Te despiertas todo peajoso. Amor, ¿me has echado mascarilla mientras dormía? ¿Por qué estoy así? Parece goma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ingrato. Claro, papá, te estás pelando. No, hijo, no. No, hijo. Son tus hermanos. ¡Qué amor, te ha empatado ya, hijo! ¡Qué amor, te ha empatado ya, hijo! ¡Que no fueron tan valientes como tú! Y ahora tus hermanos. Y ahora tus hermanos, hijo mío. Tú pudiste estar en mi cachete, pero estás aquí. ¡Estás aquí! Porque eres fuerte. Porque eres fuerte. Porque eres fuerte. Entonces, llegamos el domingo. Llegaron el domingo. Y el domingo le tocaba la inyección de seis meses para cuidarnos, ¿no? Protegernos. Ok. Que yo no quiero. Yo quiero otro... Yo quiero que los lunas, pues, prevalezcan. No, no, no. Yo ahorita... Yo quiero otro hijo. Desde aquí. Voy a agarrar mi moto, voy a ir a tu casa, una cerbatana y... Y acá le voy a dar a tu mujer concha, señor. Tú no, no, eh. Tú no. Pero con eso yo te debería un favor. No, no, no. Pero con la inyección. Ah, que es el anticonceptivo. Puta madre. Con la que atraparon a Rum Rum, carajo. Con eso. Primero la aburamo y luego para el inyecto y digo, no más. No más. Carajo. Entonces le tocaba su inyección de seis meses. Ok. Ok. La que nos da carta libre. Es lo que yo le llamo tiempo de guerra. Ok. Tiempo de guerra, todo hueco y trinchera, pa. Le tocaba ir. Y yo estaba maravillado manejando por la costa verde. Ok. Encantado de la vista de mi país. Feliz de haber vuelto a pisar el pelo. Y casi por barranco, yo veo en Chorrillos. Casi por barranco. Sí, por la curva ahí un poquito. Guaylas, ¿no? Ahí es. Casi por barranco. Y está maldita, hermano. Porque no hay otro adjetivo. Está maldita. Ok. Me dice, amor, no te olvides que tenemos que ir donde mi hermana. No te olvides que tenemos que ir donde mi hermana. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Para qué? Era 10 de la noche. Yo había viajado cuatro horas. Esa güey es inhumano. Y yo, ¿para qué vamos a tu hermana? Porque Beto, que es su esposo. Claro. Me va a clavar, ¿no? Me va a poner la inyección. Espera, ¿qué? Dijiste, yo pensé que el esposo de tu hermana... Somos liberales, somos liberales. Ahora, lo que me preocupa más es que el esposo, tu concuñado... Ajá. Porque mucha gente da cargina y... Concuñado. Así es. Es veterinario. Es veterinario, sí. Solo dejo el dato. Yo... ¿Lo dejo? Yo no la voy a defender. En pro de la comedia, siempre dejaré que se diga lo que se tenga que decir. Que se deje... Que se diga lo que se tenga que decir. Los viajes se pagan diciendo esto. Claro que sí. La comedia es así. La comedia es así. Es así, la libre interpretación. Ya está. Tú interpreta lo que quieras, aquí decimos las cosas. Así es. Así es. Entonces... ¿Por qué vamos a irnos dentro? Porque Beto me va a poner inyección. Yo puta madre. No jodas, pero... Yo quería llegar a comer algo. Pero también que... No, que voy a tener otra hermana también. Me tiene que poner la inyección. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, yo no la hago. No voy. No. No, pero tenemos que ir. Si no me pongo... No te pongas, pero también ya. Vamos a experimentar también, pero... Pongo la vida es una. Hay que vivirla también. Tranqui. Te pones así bien estricta también. No, que tenemos que ir. Ya, pero ahí tienes tu carro. Pues llegamos. Yo me subo, me como mi pollito. Y tú te vas a tu inyección. Para eso tienes tu carro. Acá uno no es chofer de nadie tampoco. Una cosa es ser caballero, otra cosa es ser huevo. Una cosa es ser... Oye, escúchame. Claro. Yo... Yo quisiera que mi edición... Ajá. Se ponga una musiquita aquí. Ok. Y sale acá tu frase, ¿verdad? Porque... Y acá salga Jorge. Pero en blanco y negro. En blanco y negro. Es más, mira, 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 mira. Yo hago el fotograma. Mira qué tal que funciona. Ahí está la frase. Ya está. Una cosa es ser caballero, otra cosa es ser huevo. Ok. Y yo en el altar frente a ese huevón que dice que Dios lo eligió. Señor, mi padre. Yo te dije, prometo amarte y respetarte. Jamás dije, prometo llevarte. Yo no tengo ningún compromiso para con nadie. Me dijo, ya está bien, amor. Si entiendo que estás cansado. Dije, ah, la te vas a poner así a la firma que eres cagona. Eres cagona, pe. Ya eres cagona, pe. Puta, y Ronaldinho y Shakira que estaban en una sacadera de mierda, hermano. ¿Atrás? Sí, estaba que se lanzaba a la fulera. Preguntaba, sí. Ah, tú me perdiste mi cargador. Por eso no vas a ver tablet nunca más. Ah, no pide, no pide, no pide. Ah, cállate, ah, con tus trenzas. Ahí te has hecho tus trenzas. Me parece, este, Johnny Erma Antaño. Johnny Erma Antaño. No, 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 cállate por tu culpa, mamá. Se pone una inyección. Ay, la mierda. Qué duro. Ah. Qué fuerte. Puta, se me hizo la mirada del desprecio de Ronaldinho y miró pa' la ventana, pe, hermano. No. Me hizo la mirada del desprecio y no me dio pase. Mirada del desprecio de COVID-19, ¿eh? Sí, me hizo la... No. Puta, y lanzo la pregunta de mierda que a mí me llega al pincho, pe. ¿Qué tiene esa? Esa pregunta... Es que esa no se hace, hermano. Es que porque si tú le dices, este, o sea, uno puede ser maduro. Uno tiene la opción de ser maduro. Ok, amor. Tú dime, si tú te vas a poner en ese plan simplemente porque ha decidido no llevarte a ver a tu hermana para que te pongan la inyección. Ok, está bien, arreglemos esta cosa. Pero si tú le dices eso, no te voy a decir, no, eso no me ha afectado para nada. Yo estoy bien. Esta banda tú tienes que decirle, ¿qué tienes? Si no dices la, no te responde. Te responde. Entonces dices, amor, ¿qué te sucede? No funciona. No. Amor, ¿qué te pasa? No funciona. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes? Es que tiene... O sea, entiéndeme cómo pongo la mía. ¿Qué tienes, ah? Es como con cara de asco. Claro. Es como... Veo la H ahí bien pronunciada. Pero está bien, y la H es muda. La H es muda, pero... Mira, ¿qué tienes, ah? Está bien pronunciada. Está, claro. La H, ahí se ve la H. Ahí está la H. Y si estás manejando, tienes que alzar todos los dedos que abrazan el timo. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes? No. Ah, bueno, empezamos en el puto juego, pues, ¿no? Del nada. Del nada y la charada de mierda que le encanta jugar. Puta, bro. A mi mujer le encanta la charada de esa concha de su madre. No tiene que estar adivinando, carajo, qué película vio y por qué se molestó la puta de mi madre. No digamos que tu madre es puta. No, mi madre no es puta. Tu madre no es puta. Lo estoy diciendo porque estoy con cólera. Con cólera. Hay circunstancias. Hay circunstancias. Hay circunstancias. Hay circunstancias. Hay circunstancias. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a llegar, dejamos a los bebés. Dejamos a los bebés. Y no vamos, pida. Tanta huevada, pida. Ah, que tu mamá los vea un rato, pida. También los ha extrañado, pida. Ya no vamos, pida. Tanta huevada, ya. Porque si no, de ahí vamos con los bebés, pida. Tu hermana está. Ay, ¿cómo te fue, Santiago? ¿Qué hiciste? Cáete en la puta boca. ¿Eso le dices Ronaldinho? ¿A su tía? No, no, yo. Puta, yo imaginé que Ronaldinho era así, pero grosero. Dije. Ronaldinho, cáete en la puta boca, tía. La puta madre. No, no, no. Vos esponja de mierda, la puta madre. Cincuenta y seis dólares, tía. La firma de una foto, tú pensé, güey, un que cuadrado encima. La mierda, puta, me hubiera quedado a mimar. Mira que mi costa verde. ¿Cómo es igual que tú? Igualito que tú. Que mi costa verde, yo quería manejar y mi costa verde. Ah, no, no, no. A diferencia del señor Jorge Luna, Ronaldinho no hice ni una liuzola. No. No, no, no. A mí esa guaya de enseñarle liuzolas a los niños a mí sí me llega un poco al pincho. Sí. Que las aprenda con sus vivencias. Claro. Entonces, yo sí, el tema de las liuzuras con los niños para mí no, para nada. Mi hija me, me sepulta, me funa cada vez que digo una liuzura. ¿Tu hija? Mi hija. ¿Tu hija es funadora? Sí. Es así. Es tremenda. No, yo digo, este. Funadora. Este, no sé, pero ahí se viene mujer y dice, ah, vamos a ver este domingo, domingo, ¿no? Once de la mañana. Vamos a tomar desayuno a tal sitio. Y yo, oh, no jodas, peta, mamá. ¡Papá! Te voy a denunciar en Twitter. Oh, hija, esa guaya. Amaba, cógenele a mi padre, acá, decirle a mi madre que no jodas. Hashtag machismo. Hashtag. Qué feo. Hashtag. Ni una menos. Hashtag. Tres banderas rojas. Ay, Shakira. Ay, Shakira, no jodas, peta, Shakira. Carajo. Ya me han fundado por otra melisa, no me ha pasado nada. Por favor, hija, son huevadas. No quería llevar a mis hijos porque ahí mi cuñada se pone a hablar. ¿Tu cuñada? Mi cuñada se pone a hablar con los bebés que cómo la pasaron. Ah, la puta madre anda un día, tú visítalos y les preguntan. No, pero... No, pero... Ellos son independientes. Claro, claro. Llévatelo a su ciudad. No, tú no dependas de mi tiempo. Yo, desde aquí, públicamente, le digo a mi cuñada, a mí no me gusta ir. No me caes. Desde ya. No, a mí mi cuñada me cae, puta madre. Ay, perdón. Yo puse palabras en tu boca. Claro, a mí me ir al pincho. O sea, a mí me gusta... ¡Ey, papá! ¡Ey, señor Rogelio! Perdón, hermano, cuando entra tu hija, tú sabes que no puedo salir. La verdad es que al final fui, pues, güey. Fuiste. ¿Dónde la cuñada? Ey, ustedes son unas mierdas. Me acabo la cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No vi? No, estos son unas mierdas. La cabeza estancada, estancada. ¿Por qué? ¿Pero qué pensaron? Cuéntame, por favor. Es que creo que yo hablé sobre el personaje de tu hija. Ok. Y dije dos palabras que pueden ser malentendidas. ¿Cuáles son? No, cuando yo entro en tu hija ya no puedo salir. Ah. Y yo lo dije por el personaje. Son palabras fuertes. No. O sea, el confundo de palabras es cuando yo entro en tu hija ya no puedo salir. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es bien fuerte. Y te pido... No, yo no te puedo pedir perdón porque no fue con esa intención. No. O sea, yo no te quise hacer eso. Ellos te lo han hecho. Mira, el día... Ellos te lo han hecho. Yo no te lo hice. El día que tú salgas a pedir perdón por un chiste y ellos se acabó hablando guadas. Se acabó hablando guadas. Y dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar. Se acabó. Esto no puede ser. Desde ya te lo digo. No te voy a pedir perdón porque yo no dije nada más. Y ha sido ellos. Ellos. Ellos y su mente de comediantes. De mierda. De mierda. Se están vengando por la vagina repostera de su madre. Hashtag bien húmeda. Bien húmeda. La wey es que fui. Voy a poner hashtag hoy. Ya, ote. La wey es que le puso la inyección para humanos. Ok. Entonces, ni bien estábamos en el carro. Ya se me pasó el mal humor, pues, ¿no? Menos mal que mi cuñada no me hizo perder tiempo esta vez. Ok. Se me pasó el mal humor. Estaba manejando. Y empiezo, ¿no? Será automático el efecto, ¿no? Porque... Yo hoy día tengo más o menos 350 primogénitos que no quieren nacer. Estoy pero cargado. ¿Cómo estás hoy día? Uf. No, yo exijo mucho sexo. Ok. Soy un hombre exigente del sexo. Claro. A pesar de no... Es que creo que... Bueno, también. Quiero compensar la duración con la cantidad de veces, ¿no? Es, digamos, por cada... Es como cabina internet. O sea, tú no quieres, digamos, una vienda de media hora. ¡No! Sino 15 de dos. Sí. Una de media hora te cansa, papi. Esa va para mi juventud, pío. Puta, de mi juventud, papi, a mí me decía, tiene seis horas de turno en el hotel. Las seis horas me la pasaba. Yo no paraba. Un padre. Claro, ahora tú vas a la hotel y dices, tiene seis horas. Y... ¿Tiene Netflix? ¡Claro! ¿Qué? ¿Seis horas? ¿Qué voy a hacer con mi mujer? ¿Seis horas ahí? ¿Seis horas qué voy a hacer? Cinco soles y ahorita vengo. Ahorita, cinco soles y regresa en dos minutos. ¿Seis horas? Claro. No, yo cuando era chivolo, papi, a mí me daba seis horas. Las seis horas las aprovechaba el máximo. Bueno, yo iba con dos enanos. Yo con dos enanos como los pits, así de la Fórmula 1, hermano. Yo no movía nada. Yo estaba... La sacaba, me cambiaban el condón, lo ponían otro... Un profesional. Un señor cachero profesional, hermano. Tenía sus pizzas. Tenía sus pizzas. Me cambiaban todo, seguía, seguía dándole. Yo no paraba. Seis horas había que aprovecharlas. ¿Y te tanqueaban también por el culo? Me tanqueaban todo. Había que recargarme. Había que recargarme. Pero no, papi, yo... Digamos que el método en el sexo que yo manejo con mi mujer es el de una cabina internet. Ok. Por cada cinco mías, una tuya. Ok. Es lo que yo manejo. Ok, ok, ok. Yo trato de ser justo. Ok. Porque uno ya... Yo creo que conforme pasan los años, reduce su tiempo de duración. Yo creo que Jorge el Popular dos minutos. Desde ahora. Pero dos minutos que te llevan al paraíso, papi. No son dos minutos de dos minutos. No, 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 no. Son dos minutos. Son los dos minutos. Es una buena canción. Es una buena canción. Claro. Pero yo te doy tus dos minutos bien dados. A mí no. No, no. Ya te dije que no me digas esas cosas. Es que en este show se están malentendiendo, ¿no? Como el puta. El puta se malentiende. Sí, todos se están malentendiendo. El chiste de mi hija que no lo ejecutaste. No. Que lo ejecutaron ellos. Todos se están malentendiendo. Todos se están malentendiendo. ¿Cómo están? Normalmente no comenzamos el programa así, ¿no? No, normalmente hablamos con dos personas del público. Eso sale en el video. Luego sale en la intro. Y luego comienza, ¿no? Esta vez sí. Ahora no sé qué vas a hacer, Gerardo. No sé qué vas a hacer, Gerardo. Yo creo que esto de acá lo vas a pasar para... Ya, tú, Epi. Es tu chamba. Para eso no te paga tu plata, Pemano. ¿Sí o no? Claro. Gerardo le hemos subido el sueldo. Y cuando Jorge da más, pide más. Ahí tiene tu aplauso con Chazumán. Vamos a entrevistar aquí rápidamente las personas del público fiel que viene hablando. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Ella la ha pasado muy bien. Amiga, ¿dónde ha sido el tono? Puta, ha venido mejor vestida que nosotros dos. Mira esta huevada. Mira esa zapatufla que se ha comprado. Son peluches. Me encantan tus zapatillas, ¿no? Oye, muchas gracias. Ey, 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 ey. Está casado. No, pero ella está con su pareja. Por eso también estoy diciendo. Estoy poniendo orden. Huevón, está... Es como que te diga, huevón, me encanta tu casaca. No significa que yo quiera cachar contigo. Y si significa, hazme la señal, ¿no? O sea, tú. Es que este programa se está malentendiendo todo. Yo le estoy hablando a él. Ok. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosario. Ey. ¿Qué pasó? Rosario se llama, peón, huevón. ¿Qué tiene? Puta, yo ni cagando, me subo al segundo piso con ella. Imagínate que... ¿Cómo te pedías? Malvertida. Uff. ¿Cómo se llama la pareja con la que has venido? ¿Con quién has venido? ¿Con quién has venido? ¿Ciro? Escúchame, la estás pasando muy bien. ¿Cómo te llamabas, perdón? Rosario. Rosario. ¿Con quién has venido? Con Terry. ¿Terry? ¿Qué? ¿Terry? ¿Ese es tu nombre? Terry, se llama Terry. Escúchame, dejaste de ser interesante. Pásame con él. Pásale, por favor. Dejaste completamente de ser interesante. Pásame con Terry. Enfócate, exi... Terry. ¿Cómo estás, Terry? Después de tiempo que te veo, Terry. Terry, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes, Terry? 28. 28. Puta, ¿te han puesto el nombre por Candy? Por favor. Podría ser, ¿de verdad? Mi vieja era fan de Candy, por favor. Era fan de Candy. Que mira, que podemos cambiar esa palabrita y se descontextualiza todo. Huevón, pero tu vieja... Es que huevón, no puede ser. Yo me llamaría Mafalda, entonces. O alguien se llamaría Ronaldinho, de repente. Qué locos. Qué locos. Oye, ¿de verdad? ¿Cómo así? A ver, cuéntanos un poquito. Tu mami, ¿cómo así te puso ese nombrecito? ¿Tu papá estuvo de acuerdo? Sí, o sea, lo que pasa es que, según lo que me ha dicho, ya, porque yo no estaba, ¿no? Ay, discúlpame. Ok, tú no participaste en esto. Ok, ok. Me queda claro. No, sí. No nos habíamos dado cuenta. Me queda claro, Terry. Tú debiste terminar en una almohada, hermano. Señoras y señores. Hoy día... Hoy día martes, domingo. Iniciando el mes con un público realmente maravilloso. Presentamos el show que todo el mundo espera en los domingos. Ya cerca de llegar al millón y prometo como que me llamo Jorge Luna. Ay, ay, ay. Que cuando lleguemos al millón, vamos a hacer algo grande. Porque este show no se queda aquí, porque este show es el más grande del Perú. Este show se llama hablando, 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 huevada, que rato. Señoras y señores, presentando aquí, por el primer Ricardo Mendoza, este es el show, hablando huevada, hablando huevada. Y aquí recién comienza con los esclavos, con el señor Vincioso, con el señor Jorge Luna y con el señor Ricardo Mendoza. Aquí tan solo ha pasado, creo que dos horas de programa. Recién comienza hablando huevada. Gente, muchas gracias por haber venido. Público maravilloso. Público de puta madre. En el internet, en las redes, en todos lados. Hablando huevada. Un saludo. Un saludo para todos mis hermanos de Ecuador, carajo, que cada día más ven el programa, a pesar de que los mandé a la mierda hace poco, pero no importa. Mucho público en tu ecuatoria no te ayudan. Es chiste, es chiste. Hermano, que estuve hoy en Punta Sal. Ajá. Y déjame decirte que nunca en mi puta vida quiero volver a salir de viaje. Ya no quiero en mi puta vida volver a ningún lugar. Quiero estar en mi teatro nada más. Aquí yo soy feliz. Este es mi lugar feliz. Ajá. Y quiero contar una sola cosa. Por favor, cuando me vean en un resort... Ok. Y yo esté descansando y esté corriendo, significa que algo está mal. Sucede que la comida de ese lugar me cayó pa'l culo desde el primer día. Y he cagado tanta agua como para llenar el mar de nuevo. Ajá. Mi estómago ha estado suelto, 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 suelto. Uy, ese frío, ¿no? Cuando cagas así aguadito. Hermano, pero de verdad que el water... Cuando cagas burbuja, dices, cuando cagas burbuja, uuuh. No, 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 hermano, pero yo estaba... Cuando cagas como boquita de cangrejo, hermano, uuuh. Hermano, pero he estado sueltito, así, pero... Que, de verdad, así suena. Qué puta madre, tanta agua que el water se pasaba solo, hermano. Se pasaba solo el water. Se pasaba solo el water. Como cuando echas un malo de... Así, hermano. Pero lo que, hermano... Puta madre, el ser humano 70% de agua llevó 70% de botado, hermano. Yo era pura carne esos días. ¿Votaste esto en el agua, hermano? Era pura carne, hermano. Pura carne, conche mi madre, wey. ¿Y qué pasó, hermano? Sí, la puta madre que estaba en medio de la playa, hermano. Ok. Tratando de... Durmiendo. Ok. Estaba durmiendo porque había unas camas y unas camas quedaban al mar y no hay cosa más rica que dormir en la playa y yo me meto al mar. Y déjame decirte que yo soy un lobo de mar, hermano. ¿No hay nada más rico que dormir en la playa? Me encanta dormir en la playa. Ah, la mierda, no quedo burbido. Yo primero me meto al mar, lucho con las olas. Ok. Lucho así, me meto puñeta a la ola. Cagando, me vas a tumbar con... Ok, ok. Pero yo sí soy muy gracioso con el mar. Ok, ok. Y después como que... Es como un saludo de Kung Fu, ¿no? Y te vas. Y me voy, ¿no? Cansado, hermano. No hay nada más rico que dormir en la playa, has dicho. Hermano, después de estar mojadito, 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 me compré mi mandala. Hermano, esa mandala... Ah, tú eras una señora gorda. Es una señora gorda. No, de verdad. Ok, ok. Es que había una señora ahí, mandala, mandala. Y yo, mandala. 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 Mandala, le dije. Agarré mi mandala, hermano, que me compré una mandala. Le dije, señora, tráigame la mandala, pero la King Size, por favor. Ok. Me trajo una mandala concha, su madre. Me compré mi mandala, me compré dos. Una palmoada, una para esto. Agarré, me fui a donde estos colchoncitos que tienen como una huevada que tapaba el sol. Y me eché del sol, el fresco del aire, del mar. Yo estaba mojadito, hermano, así, durmiendo. Hermano varado. Ajá. Como San Martín. Exactamente. Yo estaba varado ahí, varado. Era una horca varada. Se han hecho TikToks de la ballena de Ricardo. Exactamente. Vino un woman, me empujó. Dijo, tranqui, sálvate. Estoy durmiendo, mierda. Ok. Estaba jateando de puta madre y de repente la Harley. Sentí la Harley. Y la ignoré. Ok. Error. Error. No puedes ignorar. No puedes ignorar la Harley. Jamás ignoré la Harley. O tú estás cagando agua, no puedes ignorar. No puedes ignorar la Harley, perdón. Y en eso agarré y puta, dije... No se puede ignorar. Una hora después, dije, me cago. Ok. Me cago, me cago, me cago. Comencé a gritar. Me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago, me cago. Estaba mi novia ahí, estaba un culo de gente. Había niños, había gente ahí veraneando. Y yo, me cago, 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 me cago. Me cago, me cago, me cago. Agarré, me puse mis sandalias. Ok. Ok. Y comencé a tratar de correr. Una mierda. Estar cagando si tenés que correr en arena. No, no, no. No se puede. ¿Por qué, puta, estás corriendo? Pero no avanzaba. Pero, güey. Y decía, a la mierda, aún no llego. No llego, puta madre, güey. Menos mal, mi chon está mojado. ¿Por qué? Se va a mojar más conmigo, puta madre. Está mal esto y ya, pues, comienzo a tocar que ahí está el durito. Ok. Entonces, comienzo a acelerar el paso, comienzo a acelerar el paso, güey. Pierdo una sandalia. Se me cayó. Me cayó una sandalia. La mierda, güey. Con el ceniciente. Boté la otra, güey. Va, boté la otra. Pica, lato, la cucha de mi madre, puta madre, güey. Estaba corriendo. Vi el baño, güey. El baño, puta, estaba detrás de un jardín. Ok. Dije, comencé a caminar así. Dije, no, este es un hotel caro. No puedo. No puedo. A la mierda, pá. Ah, comencé a pisar, que salté el arbusto así. Pisé jardín, hermano, papu. He pisado sábila, he pisado esto, hermano. He pisado porque yo me cagaba. Y cuando uno se caga, el dolor no existe, hermano. No existe, hermano. A mí me podías ponerme brazas calientes, concha de tu madre. Y yo como si fuera así, enciano. Hubiera pasado, puta. Hubiera pasado corriendo, hermano. Ahora, con Freddy y Tarnero, hubiera dicho, ese es mi padre, ese es mi Ricardo. Ah, me estoy cagando. Profe. Todos te hubiesen celebrado. No, 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 no. Me estoy cagando, huevo, puta. Estoy llegando, huevo. Ya veo en la puerta del baño esto. Horritao, una foto. Puta. Madre. Papi, no, no, no. Me metí, pero no. No, no, no. No. Y ahí, de fuera, ala, que cagón. Sí, pero claro que sí. Sí, me estoy cagando. Sí, me estoy cagando. Me estaba cagando, hermano. Me estaba cagando, huevo. Hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende, huevo. Ah, la mierda, huevo. Huevo, ahí en el hotel, en el hotel, en el que lo oigo, este, de la la, un día estaba caminando, pero me escuchó. Jorge. Ahora, escúchame. ¿Visto? Se lecó el disfreso. Son tus tíos, Juan, carajo. Juan Luna, ¿no? Juan Luna, carajo. Este, no, un huevo que, un peruano que estaba hospedado en el hotel, que me reconoció, pero no. Pero, puta, mi reacción fue increíble porque es, una vez en Japón, en este cruce famoso de Japón. Shibuya. En Shibuya, un cruce famosísimo de Japón. Donde cada semáforo cruzan cerca de mil personas, dos mil personas. Estaba parado en el semáforo y escuché. Jorge. En Japón, que chucha me conoce acá, que huevo. No, entonces, puta, está en el putacana, la misma reacción, que escuchó. Jorge. Y voltó así. ¿Qué fue, huevo? Te había un pelado, huevo. Y dice. Hola, papi, le digo. Y de ahí, puto, pecho inflado, mano. Famoso putacana, papi, no te voy de ver. Que yo te estoy diciendo que tú eres famoso. La gente, la gente, la gente. Apareció en la nada, la hija de puta. La hija de puta, te. Ay, lo veo. Este, me han contado una historia, ok, que ha sucedido el día de antes de ayer. Nosotros tenemos un amigo que se llama Lucho Molina. No, 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 tú eres un hijo de puta. No, tú eres un hijo de puta. Prometo dos, prometo dos, prometo dos, prometo dos. Somos amigos, somos amigos, prometo dos, prometo dos. Me han tojado, pego. Yo hasta los ocho años tenía esta huevada. Tenemos un amigo que se llama Lucho Molina. Él organiza shows de comedia, ok. Muchos de esos shows son con seis comediantes y son gratis. Son a la gorra. Tú vas, ves el show gratis, seis comediantes, te cabe la risa. Y al final, si quieres, dejas algo. Bueno, deberías dejar algo. Como cariño a los comediantes para que los puedan pagar. Lucho Molina Producciones, lo encuentras en Instagram. El huevón produce shows de comedia. En muchos lugares, en Linsen, en Miraflores. Produce shows de comedia. La huevada es que ese huevón alquila un carro para taxear. Ok. Y le cambiaron de carro, alquiló un carro nuevo, ese carro. En la noche lo han parado. Lo han parado en la noche. A ver, este, papel, documento, por favor, señor. Puta, le huevón, saca su guatera, pino, donde la dueña del carro le ha dicho, acá están todos los documentos. Saca la huevada, pum, tiene esto, tiene esto, tiene. No tiene revisión técnica. ¿Le han alquilado un carro sin revisión técnica? Le dieron, la dueña del carro, le dio el carro sin revisión técnica. ¿Qué hablas? No tiene revisión técnica. Entonces, este, le tomo cargo. Revisión técnica. X. O tiene, ¿no? Ya, pues. Dos mil ochenta soles. Tú ya sabes cómo es ya. Dos mil ochenta soles. A ver, ¿qué más? Todo esto tienes. Ok, solo es la revisión técnica. Dos mil ochenta soles. Tú sabes ya. Dos mil ochenta. ¿Verdad? Dos ochenta. Dos mil ochenta. Dos cero ocho cero. Dos mil ochenta. Y mi causa está. Papi, no seas malo, pe. Estoy muerto de la chamba. Está aquí teniendo un show en lince y luego mirar a flores. Por favor, no seas cago, pe. Esta tía de mierda me ha alquilado el carro así, que no sé qué. Dos mil ochenta. El huevón de mi pata se achora. Ya, pe. ¿Cómo hacemos? Me vas a, te vas a dar la vuelta en un y me vas a seguir. Nos vamos a barranco a la comisaría. Te sigo, pe. Se achora ya. Se achora mi causa. Esta huevón no sabe entender a uno, lo sigo. Que me pongo mi papeleta a ver si la pago, pe. La pucha es su madre. Se emputó. Se dan la vuelta. Están llegando. A diez cuadras antes de la comisaría. El huevón le vuelve a hablar de la patrulla de tráfico, ¿no? Está. Vehículo, estaciones. Estaciones otra vez. Vehículo, estaciones de derecha. Estaciones. Ya estamos llegando ya. Dos mil ochenta. Estamos llegando. Papi, no tengo. Mira, yo ya entendí tu señal desde la primera que me dijiste, la he entendido. Pero no tengo ni un sol para darte, pe. La gente es cagona, no deja nada en ese gorro de mierda, pe. Uno hace su show, usa la gorra y esa gorra va así, hermano. O la hueva, eso no es comediante. No tengo ni un sol. Te juro que si tuviese veinte solcitos, te los hubiese ofrecido. Porque no tengo dos mil ochenta, pe. Déjame salir, pero no seas cagón, pe. Dos ochenta. Ábreme tu maletera, le dice. ¿No quieres pagar? Yo también me pongo cargos. Ábreme la maletera. Le voy a abrir la maletera. Tenía huevadas. Micrófono. Sus huevaditas, sus luces, sus tachos de luces. Él organiza todos los shows. Equipos. Tenía sus equipos. Y dice, ¿y esta huevada? Le dice, jefe, le estoy diciendo al principio que vengo a un show de Lince, luego de Miraflores que estoy cansado. Y luego le dice, ah, era verdad. ¿Qué shows haces? Comedia. Comedia. ¿Cómo que comedia? Y a mi causa se le ocurre decirle, trabajo para Hablando Huevadas. Que él no trabaja aquí. Solo es un gran amigo. Lo queremos mucho, viene acá cuando quiere. Sí, es un gran amigo. Es un gran amigo. Pero dice, trabajo para Hablando Huevadas. Encima, ¿me quieres agarrar el huevón? Vas a trabajar con Hablando Huevadas, tú. Si yo nunca te he visto, tú no eres ni Gerardo, ni Alonso, ni Abad. Y el topo le ilumina a los esclavos, pero... Jefe, mire estas luces. Yo no salgo en la pantalla, le explica Lucho. No salgo en la pantalla, yo me encargo de acomodar toditito. Yo acomodo luces, sonidos, me encargo que entre la gente y todo, que no sé qué. Hoy día, han tenido un show en Lince, luego de Miraflores. Más mentiros ese coche. Y el topo le dice, claro, mira, Florita, su teatro, ¿sí o no? ¿Has visto su foto ahí afuera? Estoy diciendo, peje, yo trabajo para Hablando Huevadas. Mire, justo hay dos micros. Jorge y Ricardo. Mira, sobrino, te voy a dejar ir. Te voy a dejar ir. Ya tengo tu placa. ¿Ya? Me vas a mandar un saludo. Me vas a mandar un saludo de Jorge y de Ricardo. ¿Ok? Porque si no, te cago. Te cago, te juro que te cago. Te pongo RQ, hermano. Cuando te busquen, te cagas, cabrón. Y luego dijo, dame tu número. Y le das un número, le das un número. ¿A quién me vas a mandar el saludo? Efectivamente. Al día siguiente, el señor, el buen efectivo policial, le escribe. Y le dice, hola amigo. ¿Te mandé la primera parte? Ponme la primera parte, por favor, de las pruebas, porque yo hablo con pruebas. Para los que no llegan a verlo aparte abajo, hola amigo, buenos días. Te saluda... El policía que te intervino en el circuito de playas. Eso le manda el policía, ¿no? Y hoy día me iba a jugar pelota con Lucho Molina. Hoy día me iba a jugar pelota. Lucho Molina jugaba conmigo. Vamos a estar jugando pelota y termina el partido y me dice, oh, Jorge, ni tola contigo. Le digo, Lucho, no juegas, pelucho. No, no, firme, es un tema... Tema serio. ¿Qué ha pasado? Puta, lo que pasa. Y me cuenta todo lo que te he contado, pues. El otro día me han contado, pues, puta. Y se me ocurre decirle que yo trabajo en Hablando Guada, pues. La verdad es que el tomo me perdonó los 2.080 soles, pues. Luego, quiero un saludo, pues. Y yo me estaba caeando en la risa lo que me estaba contando, pues. Le digo, este, ya, ¿y qué quiere? Entonces me dice, no, pues, un saludo, pues. Mira, acá dice, pues. Mira, ponme la otra parte que te mandé, por favor. Acá dice lo que el señor quiere. Justo mañana es mi cumpleaños, hermano. Dile que me mande saludos, Jorge Ricardo, si se puede. Mi nombre es el este. No te voy a poner el... Le grabé el saludo, se lo mandé porque yo no soy cagón. Y mi amigo, que no trabaja aquí, le prometió un saludo. Ok. Él le respondió con audio, que no le he puesto en los pantallazos. Pues le respondió con audio diciéndole que Ricardo estaba de viaje. Porque sabía que a mí me iba a ver en la pichanga. No te prometo el de Ricardo, pero tengo el de Jorge. Ok. Ok. Entonces yo le grabé su saludo. Este es un video, ¿ok? Video en la cancha, pues no se lo he mandado. Y no he cortado la parte del nombre. Aquí ya lo corté. Y le mando su saludo. No creas que me olvidé tu cumpleaños. Te mando un abrazo. Pasará muy bonito, un poquito lindo. Y sigue haciendo respetar las leyes en las calles. ¡Ay, la puta madre! Solo queda decir que este es el poder de Hablando Guedas. Un fuerte aplauso en la puta madre. Vamos a seguir. Hermano. Y falta... Espérate, tenemos... Hermano, hermano. Tenemos. Mario informa. Mario informa. Hermano. Espérate, espérate. Hay que abrir la sección. Esto es un programa. Imbécil, espérate. Esto es un programa. Tienes que respetar el formato. Mario. Parece que tenemos aquí... Me llega acá de interno que tenemos a Mario. Esto es. Mario informa. Mario, adelante. Hola, Ricardo. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Una vez acá. En el lugar de los hechos. Una vez acá. Espérate, otra vez, otra vez. Es que... Es que... Espera, pareciera que ibas a contar un cuento, pero una vez... Una vez acá, en un bosque prohibido. Claro, otra vez. Pero está bien la actitud. Me gusta la actitud. Me gusta la actitud. Encuentra las palabras correctas. ¿Ok? Vamos, Ricardo. Un poquito más de Julián Oxford, por si... Puede ser un poquito. Ok, gracias. Ok, me informan que tenemos aquí... Mario, creo que Mario ya está... Ok, esto es. Mario informa. Mario, adelante. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Mávila. ¿Qué tal? Una vez más acá. Muy bien, Mario. ¿Qué tiene, Mario? Hermano, acá hay un caso, pero sorprendente, don. Ha venido una fan a ver el show, pero ella no puede ver. Por favor, permíteme presentártela. Esto es espectacular. Con mucho cuidado, por favor, con el parlante. Ahora yo no la veo. Ahora sí la veo. Gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Lourdes. Lourdes. ¿Puedes explicarme un poco esto de lo que ha dicho Mario para que la gente lo entiende y yo también? Lo que pasa es que soy persona con discapacidad visual. ¡No me digas! Oye, solamente quiero darte un fuerte aplauso de parte de todos nosotros, ¿verdad? Gracias. Gracias por haber venido. Ese aplauso va de antes porque tú sabes a lo que has venido, ¿no? Sí. O sea, lo tenías previsto. Lourdes. ¿Lourdes, no? Lourdes. Sí, sí. ¿Tú no puedes ver nada, Lourdes? Nada. ¿Nada? Nada, absolutamente nada. Ni sombritas. No, no veo. Hace... ¿Qué año? Ok, ok. O sea, tú podías ver y fuiste perdiendo la vista paulatinamente. Sí, sí. No, de un momento a otro. Así. Ah, de un momento a otro. O sea, un día te despertaste y... ¿Por qué no amanece? ¡Porque! Algo así, algo así. ¿Qué? ¿Pero qué, pez? No, pero ya, pez. No, pero ya, pez. No, pero ya, pez. Ya, pez. No, pero ya, pez. Ok, Lourdes, Lourdes, perdón. Y ahora no escuchas, pez. Ya no escuchas, pez, ¿no? Lourdes, ok. ¿Y te gusta el programa? O sea, ¿eres fanática del programa, Lourdes? Y por eso has venido. Sí, los veo siempre. ¡Es tu culpa! ¡Esa ya es tu culpa! ¡Ya se lo crees! ¡Es tu culpa, Lourdes! ¡Es tu culpa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lourdes, me has hecho la persona más... Mira, me acabo de ir una semana de vacaciones. Jorge, se acaba de ir una semana de vacaciones, pero tú nos has dado el mejor regalo del puto mundo. Eres la mejor fan y te declaro, ¿ok? La fan prestige. Esto es más alto, ¿eh? Es más alto, ¿eh? Esto es más alto, ¿ok? Del club exclusivo. ¡Exclusivo! Y hablando, vas a ser la mejor fanática. ¡Te damos! ¡Gracias! Gracias, gracias. Escúchame, esto no se puede caer así. Lourdes, ¿la estás pasando bien, Lourdes, de verdad? Recontra, recontra bien. ¡Puta madre! ¡Qué bien, de verdad! ¡Qué bien que estés feliz! Te queremos dar un regalo. Te queremos dar un regalo porque nos has hecho muy felices. Guarda, 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 guarda. ¿Qué le vas a regalar? Pero lo único que tengo en el almacén... Son teles. No importa, ¿eh? Escúchame, no... Es un hijo de puta, pero... Porque yo me acabo de decirle al oído. Escúchame, cuando pasó, vino una señora muy, muy, este... A basada de edad y dije, ¿qué regalamos un celular? O traemos un celular. Y iba a voltear y iba a decir, traeme una tele para regalarle... Y me acercaba a decir, Oye, hay que regalarle una a la tele. O sea, le he dicho, casi digo, para regalarle una tele. Y vos se ríen conmigo. Y luego me iba a decirlo de esa manera. Escúchame, no lo estoy diciendo por mala onda. ¿Sólo que de verdad te gustaría? Feliz, yo lo recibo. De ustedes, lo que sea. Escúchame, no. Mira, va. Yo estoy así. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Hermano, yo estoy feliz. Yo estoy feliz ahorita. Estoy muy feliz. Es que es el mejor programa de mi puta vida. Este es el mejor programa de mi puta vida. Tú de verdad me has dado una sonrisa increíble. Una tele y un equipo de sonido de puta madre para tu tele. Ya está. Gracias. 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 Gracias, Lourdes. Te queremos. Gracias, Lourdes. Al final. Al final de eso te lo damos. No te preocupes. Hasta la vista, chicos. Es buena. Es buena. Es buena, puta. De verdad, Mario, qué buen ojo, ¿eh? ¡Avasta! Listo. Sigamos, sigamos. Gracias, Lourdes. Un fuerza de balón para ahí. No, vamos. Ya está. Ya está. ¡Oh, uh! ¡Buenos! ¡Buenos! Señoras y señores, porque la fiesta continúa. Esto es Papelitos. Un fuerte aplauso. Vamos, con él. ¿Cómo le digo a mi papá? Entre paréntesis. Es PNP antidrogas. Que mi novio es marihuana. Papá, llegó tu cliente. Llegó. ¿Qué tal? ¿Bien? Hermano, hace... Ayer. Ayer hice unas historias en Instagram donde dije que iba a contratar a un nuevo esclavo y tenía que mandarme su video. Tú eres un hijo de puta porque me ha escrito un culo de gente con la que hemos trabajado y me habían dicho Ricardo, pero si están contratando ¿por qué no me has llamado a mí primero? Y no solamente eso, hijo. De verdad, has causado una mierda que yo no... Porque tú no calculas tus palabras y estás contratando gente y me ha llegado este video que mandé. ¿Tenemos el video? Por favor. Me ha llegado este video. Espérate. Yo dije, en vista de que a todos los esclavos les llegó el pincho, manden un video de 15 segundos diciendo por qué tienen que trabajar aquí y yo los contrataré. Mi mamá ha mandado su video. Y si no me crees, ponga el video. Hola, veo con agrado que han abierto las convocatorias para esclavo nuevo. Creo que es el momento de que consideren a las personas de la juventud avanzada dentro de su organización. O sea, que me consideren a mí. Y por favor, piénsenlo. Recuerden que soy bruja. Caramba. Ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo despido a mi vieja? Pero dile que no pasó el casting. Pero, dile. Mira, mamá, al meter el video te lajeas un poco. Ya quedó colgado, seguro. No, Jorge no le gusta. Le gusta rápido, más rápido. Está amaro. Pedí videos, dije, mándeme porque el mejor video lo contrato. Ok. Aquí hay una persona que dice, yo también trabajo en un banco y estoy harto. Mandé mi video para ser esclavo. Mírenlo, por favor. Ángel. Ángel, no los he revisado todos, lógicamente. Ok. Básicamente por un tema de que solo vi dos. Porque era mi chongo y yo dije, llegarán 10 videos para que darme risa un rato y los publico un ratito para joder. Pues no. Al ver que, es que a veces yo no controlo el poder que tengo. Es un poder muy fuerte. Es un poder que hizo renacer en YouTube a Jesús Alzamora. Es... Es un poder fuerte. Es fuerte. Mi poder es muy fuerte y no calculaba la magnitud de personas que quieren trabajar en esta empresa por el trabajo privilegiado que tienen estos tipos. Y llegaron 8000 videos. Ángel, no he visto tu video, pero ¿quién soy yo? Mira, si no vemos el video juntos aquí. Dame por favor tu celular y vamos a ver el video que nos mandaste para ver quizás si en vivo te contrato. ¿Dónde estás Ángel? Ángel, arriba. Arriba, así necesita trabajo. Ok, ¿escaste el video? Enfoca bien, enfoca bien. Vamos a ver tu postulación a la empresa. Quiero ser nuevo esclavo porque estudié administración por presión. Actualmente trabajo en un banco y yo estoy harto. Me estoy pagando mi carrera de comunicaciones y puedo aportar mucho. Y aparte, si se viraliza esto, me voy a quedar sin trabajo. puto amaro. Puto amaro. Ay, perdón, yo no sabía que habías dicho eso. Me van a votar, bro. Tú ya me solamente ve este programa a un millón de personas semanales. Tranquilo, no creo que tu jefe lo vea. Y la respuesta es no. Te vamos a llamar. Te vamos a llamar, Ángel. Y ahorita estamos con esclavos completos. Estamos completos. Cuando votemos a uno de ellos, ahí contrataremos a uno. Exactamente. ¿Qué puedo hacer para que mi enamorado deje de ser tan irresistible? Siempre que va a algún lado, le coquetean. Inclusive, hoy, la chica que le reparte el lapicero. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No, pero yo quiero ver a ese hombre. Papi, ¿dónde está? ¡Cálmate! Yo también, dice. ¿Tú te pasas eso ahorita a veces también, Vicenzo? ¿Dónde está? Ay, Vicenzo, te quiero tanto. A ver, vamos a ver ese hombre irresistible. Que dice ser como la langosta de Bob Esponja, un tipo irresistible. Claro, mi querido tronco de muelle porque se le pegan las conchas. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es él? ¿De verdad es él? No jodas. A ver, ponchame. No, no, ponchalo. Ponchame, ponchame. Mira, taxi, taxi, ponchame sus rodillas hasta que yo te dé la orden de que subas la cámara. Ok, Ricardo Mendoza aquí en Lima, Weekend 2021. Ricardo Mendoza, presenta por favor al siguiente modelo. Tenemos aquí el modelo irresistible que hoy está con un jean y con una polera bastante veraniega. Podemos ir subiendo la cámara. De a poco vemos que está con una casaca el cuero y el distintivo de... Saca la mano, saca la mano, saca la mano. Sácala, vamos, tú puedes, sácala. Sácala. Sácala, mirá, te la voy a... ¡Eh, qué rico! ¡Mierda! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Puta, hermano, debes tener una pingaza porque... La verdad que yo no te veo. Pásale el micrófono a la amiga denunciante. Ahí está. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola con todos. Escúchame, ¿cómo puedes vivir con esto? Yo tengo otra pregunta. con eso me refiero, o sea, con eso. Sí, yo tengo otra pregunta, ¿tú también no ves? ¿Quién le ha coqueteado? ¿Quién le ha coqueteado? No sé, yo simplemente lo mandé a que traiga un lapicerito y viene y me dice, fui a pedir lapicero y me han pedido hasta mi nombre. Y yo, ¿qué? ¿Eso no ha venido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha atendido? ¿Quién ha atendido? Pásale el micrófono al irresistible. Amigo, ¿quién fue la que te pidió hasta el nombre? Por favor, solamente dime quién fue. Solamente señala, así que... Señala, Debo explicar algo, a ver. A ver. A ver. Ah, no, pero qué tal vos, hermano, mira que yo te escucho y me empiezo a tocar, ¿eh? Disculpa que te interrumpa. Continúa. Fuimos a un concierto de ustedes, bueno, un evento que fue el 31. Ok, correcto. Estuvimos en un box. Resulta que habían dos parejas que se habían quedado al final. Ya. Una de ellas estaba con su pretendiente, el pretendiente se fue, la chica estaba a un costado de nosotros y de la nada me dice salimos y yo le digo estoy bailando o estaba bailando en su momento con mi enamorada y al rato después delante de ella me dice te invito a una cerveza para ti, delante de ella y ella no dice nada y al rato le digo pero si te estás dando cuenta de que está haciendo eso y está mal, ¿por qué no dices algo, no? Yo lo único que hice... Quería la cerveza, quería la cerveza. Lo único que hice fue decirle educadamente no gracias, no deseo. ¿Era de mi equipo? ¿Trabajaba con nosotros? No, no, no. Él está contando por qué la chica dice que él es irresistible y que no se puede ni caminar con él. Ah, ya, ya. No, 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 no. Sino que ella se está... Ella se está recibiendo... Ok, ok. Yo te voy a explicar, ok. Lo que pasa es que cuando uno toma... Se equivoca. Bueno, yo solamente le quiero decir que la chica que le ha coqueteado a este chico. Yo voy a llegar hasta el fondo de esto, tengo las cámaras de seguridad. Voy a llegar al fondo de esto y te voy a despedir por tener tan mal gusto. Muchas gracias, irresistible. Cuídate, un fuerte aplauso para él, por favor. Fuerte aplauso para, por favor, irresistible. Hola, Jorge Ricardo, gracias a ustedes. Mi marca ha crecido un 422%. Entonces... Qué chorrida para acá. Mami, yo también... ¿Qué chucha? Yo soy Alcanzo como Shark Tank. Más de 4.000 seguidores tengo un pequeño presente para ustedes. ¿Dónde estás, carajo? ¿Quién eres? Arriba. Arriba. Si te va bien, ¿por qué estás ahí? Eso es lo que te iba a decir. No, es que hay que administrar el dinero. Hay que administrarlo. Por favor, ponchamelos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hermano, no me acuerdo de ti. La mariconada en las tarjetas. ¡Ah! Eres harto. Así es. Ok, para... Harto, harto. Hace dos, un programa, no me acuerdo, salió... Dos programas. En Emprende Estafadores. Emprende Estafadores. El amigo que le pone stickers cojudos a tu tarjeta. Y él personaliza la tarjeta. Personaliza la tarjeta de puta madre. Al final es chévere. Hermano, ¿cuáles son las estadísticas que nos has traído? ¿Cómo es? A ver, métenos. A ver, cuando empezamos o cuando vine el programa teníamos alrededor de 960 seguidores. ¡Ojá! Al día de hoy pasamos los 5.000 seguidores. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Carajo, por favor! ¡Emprende Estafadores! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Emprende Estafadores! El programa más caro de YouTube tiene los mejores resultados. De verdad. ¿A qué? Ha venido, pero papi, con un babero acá para chupar. Fíjame. Pero es lo que me gusta de ti. Es increíble. Papi, cuando alguien hace algo por ti, tú tienes que chupársela. Tú tienes que chuparla. Sí, sí, sí. ¡Chupala! ¡Chupala! Ok. Tenemos, bueno, tengo un pequeño presente para ustedes y para los esclavos. ¿Cómo se llamaba el emprendimiento, amigo? Arto Project. ¡Arto! Arto Project. Jorge, Ricardo. Ok. Este es Ricardo. Toma. Uy, qué lindo. Uy, no. Está mal, no tengo mi guilleter acá. Pero mira, tenemos uno. ¿Dónde está mi camarita? Ahí tiene mi camarita. Hoy paga el capitán, dice. Para mi tarjetita. Ahí para bordear el chip. Y a mí me han puesto, esto es rarísimo, me han puesto a Naruto con un sharingan, lo cual es inexacto. Uy. Pero para editar. ¡Uy, puta, qué paja! Mira esta güeda. El máximo. Está de puta madre, está de puta madre. Gracias por el regalo y qué bueno que te haya ido bien. El nombre de su marca. El nombre de su marca. ¿Vamos a hacer prendestafadores o no? Yo creo que hacemos tres y a la mierda. Solo tres. Cuando volteemos, vemos tres manos a la mierda. Elíjelas tú. Yo él no. Yo elijo una, tú una y los esclavos una. A la mierda. Es una dictadura. Ok. Son las 11 y 20 de la noche. Puta madre. Señoras y señores, una sección que ha traído 422% de éxito a una página. Esto es Emprendestafadores. Un fuerte aplauso, por favor. Este programa va a ser infinito, la puta madre. ¿Cómo te llamas, amigo mío? Me llamo Jason. Jason, ok. ¿Cuál es tu negocio? Mi negocio es una empresa de cortinas, antimariachis también. ¿Qué, qué? Cortinas antimariachis también tengo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué es una cortina antimariachis? ¿Qué tienes tú en contra de los trabajadores del mariachi, hermano? No, es que lo que pasa hubo un video viral hace, el año pasado donde que... Ok, lo tengo. Cállate. ¿Cansados de que vengan a tu casa y los mariachis se encuentran cachando? ¡Decuores! ¡Decuores! Para que no te vean cuando des por el decuores. Gracias, gracias, gracias. Cortinas antimariachis. Antimariachis. Ok, siguiente. Acá están. Ok, hola. ¿Con quién hablo? Hola, soy Melisa. Bueno, tengo bastantes emprendimientos, pero este es uno que les he traído porque les puedo traer regalos. ¡Ahora sí! A gusto, carajo. Nosotros comercializamos los mejores productos de Brasil. Nuestra marca se llama HND. HND. Y en Instagram nos encuentran como HND doble rayita bajo PE. Es un gel masajeador que se puede usar como relajante muscular porque calienta la zona, pero también para masajes en pareja. Uy, sí calienta, es verdad. Uy, qué rico, carajo. Uf. Panadol. ¿De verdad? Es panadol, huevón. Huevón, lo necesitas, necesitas. A ver, a ver. Mira, huevón. No, no, no. Del frasco sabe feo, del frasco sabe feo. Tienes que pasarlo por la piel para que sepa rico. Eso es la tecnología. Es como el alcohol en gel y puta, así calienta, huevón. Tengo el... Tengo aquí los labios calientes, huevón. Igual que... Oh, el tuyo está ricaso, el mío es panadol, huevón. Oh, está caliente la lengua, huevón. De verdad, quema, huevón. Sí, quema, rico, huevón. Oh, y bacán, ¿no? Sí, huevón. Está huevada, puta, le deberían dar algo. Oye, esto te lo agarras igualito que yo, así, pum. Luego su sopita. Y el tuyo está frescazo, el tuyo es fresco. Es como si tomas... ¿Estás diciendo que te ha gustado tu regalo? No, el mío está riquísimo, huevón. Pero calienta un culo, esto hay que llevar a puno. No, de verdad calienta. Esto hay que llevar a puno, mano. Esto estamos llevando chompas, huevón. Esto es una maravilla, huevón. Esto es una maravilla. Ok, ok. Vincenzo, por favor. Brasil. ¡A lo mejor el producto! ¡A lo mejor el producto del Brasil! ¡Para que dure más de dos minutos! ¡A lo mejor el producto del Brasil! ¡Para que a laoya contra la Quinture! ¡A laoya contra la pinguina! ¡A calienta al labiocino! Lo mejor producto del Brasil, no me acuerdo el nombre de emprendimientos. ¿Cuál es el nombre de emprendimientos? HND, doble raíta abajo, P. HND, el raíta bol de VAD, es de VAD. Si dura dos minutichi, HND, y pare de sufrir. Yo creo que está satisfecho. Señoras y señores, esta fue la sección de Emprende, Estafadores, un fuerte aplauso. Solo quiero leer esto ya. ¿Qué te parece, hermano, si elegimos tres personas al azar? De los que han, de repente, ayudado. Le levanta la mano sin saber qué mierda. Tres personas al azar para retirarlo del tema. Tú no puedes levantar la mano sin saber qué va a decir. ¿Qué pasó? Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Claro. Hay una huevada que nosotros hemos hecho siempre mal, como los malditos youtubers asquerosos que dice la gente que somos. Solo porque usamos el medio de YouTube para subir nuestro contenido. Pero no lo digas. No voy a decir nada. Solamente digo eso, y ese es el argumento para lo que va a pasar ahorita. Encárgate del show. Yo voy a elegir tres personas, de los que han participado hoy día. Tres personas. ¿A quiénes, esclavos? ¿A quiénes? Tres personas, de los que han participado. Terry. Bueno, Terry. Ya, Terry. Sube, sube, Terry. Ah, el guapo, el guapo. El guapo. Ok, guapo. Guapo arriba. Sube, Jorge, Jorge. Sube, pero no me mires de frente porque te cacho. Ven, 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 ven. El, el que, el que va a perder su trabajo. Acá Terry, acá. El que va a perder su trabajo. Son Terry nomás. ¿Cómo convencete? Que eres guapo. Terry y, y el, y el desempleado, desempleado. Saquen su celular. ¿Tienes celular? ¿Su celular lo tienen ahí en la mano? Celular. Sácalo. ¿Tu celular lo tienes? Pásale su celular, por favor. Va, pasa. Ok. Vamos a hacer esto rápido. Ok. Explica el porqué. Ok. Nosotros hemos hecho siempre algo mal en YouTube. Ok. ¿Qué es lo que hemos hecho mal siempre? Lo que hemos hecho mal siempre como YouTubers asquerosos es no decir deja tu like, deja tu comentario, activa la campanita, suscríbete. Por eso somos el canal más exitoso de este país que todavía no llega al millón. No llegamos al millón. Un de otros canales que llegan al millón y tienen 30 mil vistas. Entonces, vamos a ver pues qué tan fans son. A ver si la comunidad está suscrita. Y si están suscritos, tus amigos generosos hablando huevadas, los van a premiar por haberle dado suscribir a este bello y hermoso canal. Ok. ¿Qué quiere dar Richavo Mendoza? Mil soles. Si estás suscrito, solamente por estar suscrito. Me gusta. Mil soles. En efectivo se lo lleva aquí. ¿Terminamos el show? Ok. Mil lucitas, ah. Son mil lucas. Mil lucitas. Están suscritos. Y si los tres están suscritos, tres mil lucas. A la mierda. A la mierda. La huevada no somos el más caro, papi. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Así le digo a Chiqui Huilo toda mi vida yo. Ok. Por favor. ¿Este celular rojo de quién es? Tuyo. Terry. 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 Terry concha de tu madre. No está suscrito. No está suscrito. Está. Mira. No está. Mira. Mira. Claro. Exactamente. Mira. Voy a buscar aquí. Voy a ver videos. Mira. Todos están con la línea roja. Los ve. Los ve. Hace tres programas estamos como huevones. Ya vamos a llegar al millón. Ya vamos a llegar al millón. Y este re concha de su madre. No le quiso dar suscribirse pejón. Toma. Este es de Terry. ¡Fuera! Dime. Ah, ¿qué crees que es broma? ¡Lárgate! Y vuelve cuando te suscribas mierda. Rosario, empújalo. ¿De quién es este? Desbloquéalo, por favor, hermano. A ver. Veamos. Tú quieres trabajar aquí, ¿verdad? Tú quieres trabajar aquí. Pues, efectivamente, el señor es el mayor fan de Hablando Huevadas. Que tampoco está suscrito. Mira. Míralo. Mira ahí. Mira lo que he dicho, ¿ah? Se ha movido. Alguien le ha dado de suscribirse. Mira. Suscríbete, por favor. Y vete a la mierda. Muchas gracias. Uno que quiere llegar al millón. Uno que quiere como regalo de navidad. Lo único que quiero es mi placa del millón. Esa va a demorar un mes y una semana en llegar. Y me hacen sufrir. Pobretico, un chatumar y monstruo de mierda. ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven para acá! Tú sabes lo que has hecho, ¿no? Tú sabes lo que has hecho. El Amigo Irresistible. Pon. Enfoca. ¡Suscríbete! ¡El Amigo! Encaro, la gente cuenta conmigo. Esto es a vacilar. Y le damos aquí. Acá manejamos solamente Santa Rosas. Y van, estiré en mano. ¡Doscientos! ¡Cuatrocientos! ¡Seiscientos! ¡Ochocientos! ¡Y mil soles por ver! ¡Buenos abrazos! Antes que te vayas, antes que te vayas, vamos a cerrar este programa con una frase de él. ¿Ok? Cuando yo te diga, cuando yo te diga, uno, dos, tres, tú miras al frente, agarras la plata así, y dices, puta que rico soy. Es lo único que te voy a hacer. Ok. Pues. A las dos, y a las tres. ¡Puta que rico soy! Esto fue todo, cuídense. Chau. 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 Eh, eh, que yo elegí que era la mano que está ahí atrás. Hola, ¿qué tal? Soy Franz Alcedo. Tengo un negocio con un socio de desarrollo de tesis. Siguiente, 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 siguiente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alexander. Bueno, nosotros tenemos una clínica de medicina ocupacional, y también hacemos descarte de COVID. Faltaba uno, falta uno, uno más. ¿Quién es? María Alejandra. María Alejandra. Bueno, ¿cuál es? No es mi emprendimiento, es de mis papás. Ellos venden productos para el hogar, se llama McInfa Shop. Vende cuchillos, vende utensilios del hogar. Utensilios, exacto. Oh, eso.